Y esto es verdad. Y si la tierra es viva, su contexto, su sistema solar es otra forma de vida, es viva. El universo, etcétera, etcétera, y finalmente podemos llegar a decir que el caos es vida. Y no hay muerte. El contexto de la vida del universo es vida porque lo permite existir. Entonces, todo es vida. Unidad, dualidad, tríada. Todas las filosofías entraron a trabajar entre el número uno y el número dos. Pensar el número uno y el número dos. Y ahí empezó Pitágoras, por eso me apasioné para estudiar Pitágoras. Porque él decía que todo es uno. Y uno es todo. El número más grande es uno. Porque incluye todo. El número más grande que uno puede concebir y pensar. Trillones, cuatrillones, etcétera, y millones. Siempre hay más uno. Esa pequeña unidad incluye toda, porque todo es uno. Y entre uno y dos es una... En la vida se expresa una octava ascendiente, que es hacia la unidad. Y hay otra manifestación, que es la dos, que es la multiplicidad. Y el dos es el primer número femenino. El uno es el primer número masculino. Y el dos es el primer número femenino. Gracias a esta complementariedad de uno y dos hemos llegado al tres, en la tríada. Y que íbamos a otra unidad. Cambio, adaptación, evolución. Autoorganización, retroalimentación. Y hay un punto importante, que es centro, periférea. Lo que Varela y Maturana hablan en la biología molecular de la autopoéesis. Autopoéesis en riego, pero en español se llama, se pronuncia autopoéesis. Y esto apenas se abre. Esto, uno no puede crear, acercarse a crear, que fue un deseo mío. De empezar a pensar una teoría. Y yo veo que el urbanismo no es una teoría. Teoría en términos científicos o filosóficos. No es una teoría. Son aproximaciones o consideraciones teóricas. Pero todavía estamos muy lejos a crear una teoría. Y lo peor de todo es que sin teoría estamos planificando nuestras ciudades. Sin saber qué estamos haciendo. Sin haber conocido este objeto que se llama ciudad. O que se llama sociedad. Y que la planificamos y siempre, obviamente, estamos haciendo errores. Pero por eso vamos a aprender. ¿Está bien necesario? Todo que está arriba, decíamos, está abajo. Y todo que es un macrocosmos es el microcosmos. Y un microcosmos en todas las religiones. El ser humano representa el ser humano representa el microcosmos. Y que al mismo tiempo es un universo. Yo hablé antes de esta idea del centro-periferia. Todo tiene un centro. Todo tiene un centro y todo tiene una periferia. El círculo en la geometría icuridiana siempre lo vemos como círculo, la periferia y el centro. Uno no puede existir sin otro. El centro es cada vez siempre el centro de una periferia. Y la periferia siempre es la periferia de un centro. Y nosotros, cada idea tiene un centro. Cada ser humano, cada vida tiene un centro y tiene una periferia. Y que lo que muchas veces nos ha pasado a todos nosotros y que tenemos que recordar es que yo también tengo un centro y una periferia y necesito estar en contacto con mi centro. Y es lo que he perdido. He perdido mi conexión con mi propio centro. Y estoy en mi periferia. Sin esta conexión de mi centro, yo soy una mentira. Yo no soy. La verdad estoy aquí, en el fondo. La periferia se plasmó dentro de una sociedad y me han educado y han formado para poder sobrevivir como niño, creciendo en la sociedad, unos roles, unos personajes. El padre, el arquitecto, el urbanista, el profesor, el amigo, el enamorado. Pero cuando yo no tengo el contacto con mi propio centro, que es ahí donde se encuentra el ser, ahí es la verdad. Y he perdido esta conexión. Entonces, a nuestras ciudades, que tienen también un centro y una periferia, hemos perdido esta conexión del centro. Y centro no como centro, el centro como concepto. Que es una centralidad, ¿no? Esta centralidad con nuestra periferia. Es lo que tenemos que volver a encontrar. Yo hago este paréntesis y empiezo con aquí, por este camino de reflexión en mi propia odisea, adentro de mi cabeza. Porque en lo que estamos viviendo, estamos viviendo en una época tan interesante, cambiante. Han cambiado todo. Y estamos en la época, y entonces hablamos que es la crisis. La crisis en la crisis en la economía, la crisis en Grecia, la crisis en Europa, la crisis cultural que veíamos en estas exposiciones anteriores. La Unión Europea, político-administrativamente, decidió hacer una unión, pero las culturas necesitan tiempo para unirse. Y peleamos, y peleamos, y una cultura no quiere la otra cultura, pero esto es necesario, vamos a pasar por estas resistencias, tenemos que pasar, para llegar poco a poco a todos decir que somos europeos. Y esta es una primera etapa, la etapa más importante, es llegar un momento a decir que todos somos una humanidad, y estamos muy lejos a decir que somos una humanidad. Una humanidad quiere decir que somos una fraternidad, la fraternidad de los humanos. Donde cada uno es hermano del otro, como esta expresión es latina, su hermano, que bueno, ¿no? Que uno dice esto, pero lo decimos y no lo sentimos, porque no lo sentimos porque hemos perdido esta conexión de nuestro ser, ¿no? Pero necesitamos poco a poco, el tiempo nos va a llevar a ser un día, una humanidad, y no matarnos entre nosotros, que absurdo. Hablamos de la sustentabilidad del planeta, pero no es un proyecto, yo veía para los proyectos, el proyecto autosostenible. ¿Cómo se va a hacer la autosostenibilidad, si el contexto no es sostenible? Pero necesitamos tiempo, necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para llegar a esta comprensión, que es diferente de la información, porque todavía esto para nosotros es una información. Tenemos que llegar a comprender de verdad qué quiere decir sostenibilidad. Centro-periferia, al final quisiera volver a esta imagen para hablar de la Atlántica.